Ya, y vamos a compartir pantallita. Vamos a ir hoy día trabajando con la guía para que podamos contestar. ¿Ya, niños? Vamos a contestar. Ay, se me fue. No, tengo tantas cosas abiertas. Ustedes están viendo todo lo que está en mi computador. Y ahí es el que vamos a trabajar. Pero yo no lo quiero. Ahí, pues, ahí. Ya. Y no hay caso que pueda agrandarlos a ustedes. Ya. Lo voy a poder hacer. Ya. No importa. Listo. Hoy día vamos a ver. Guau. Nos faltan niños. Súper poquito para terminar todo, todo, todos los hábitos. Porque son siete hábitos. Y ya vamos en el seis. O sea que el último va a ser el que... El de la próxima tirada de actividades. Hoy día estamos viendo el penúltimo. Que se llama Hacer sinergia juntos es mejor. Y el cuento se llama Los tejones matones. Y el cuento se llama Los tejones matones. ¿Ya lo leyeron? Sí. ¿Sí? 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 Ya. Algunos sí, otros no. Bueno. Nuestro objetivo de hoy día es identificar y reconocer la importancia del trabajo en equipo. ¿Ya? Ese es uno de los hábitos que... De lo que se trata el hábito número seis. Y vamos a ver cómo va nuestro... Está pegado. ¿Se pegó? Se pegó. Ahí está. Nuestro arbolito. ¿Dónde vamos? Miren, ya estamos llegando a la copa. Nos falta poquito. Cada vez estamos... Solo nos falta uno. Y llegamos ya al árbol de los siete hábitos. Y ya podríamos, si nosotros utilizáramos todos los hábitos que hemos aprendido con estos entretenidos personajes, nosotros podríamos ser niños perfectamente felices, sin ningún problema. Organizados, con liderazgo, con buenas ideas, con un trabajo en equipo, con un trabajo más planificado, ¿ya? Todo lo que hemos aprendido con estos personajes que nos han enseñado hoy día, hasta hoy día, seis hábitos. Y nos falta el último. Pero el de hoy día se llamaba... ¿Cómo? A ver, ¿cuál es el título? A ver, Jeremia, leme el título de este hábito. No del cuento. El hábito. ¿Está en tu guía? ¿Está en tu guía? ¿Dónde dice lo primero? Sí, el título grande. Los tejones matones. Se llama el cuento. El título del hábito. ¿Dónde dice hábito seis? Sinergice. ¿No con si hay una parte? ¿Ya? Vale, léelo entero. Porque es más largo. Sinergizar. ¿Sinergizar? ¿Qué más? Hábito seis. Ya, hábito seis. ¿Sinergizar? ¿Qué más? Yo creo que seis. A ver, ya, Amy, lémelo. ¿O Belencita? Ahí viene la Sofí. Ya, tía. Ya, tía. Ya, lémelo, Belén. Hábito. Hábito seis. Hacer sinergia juntos es mejor. Muy bien. Ahí nos dice hacer sinergia, pero el verbo es sinergizar. ¿Qué querrá decir, niños? ¿Ustedes saben lo que significa sinergizar? Hola, Sofí. Ahí está mi Daira también. ¿Cómo has estado? Ayer te echamos de menos. Igual, Sofí, no pudiste, ¿cierto? Sí, es un conjunto de acciones. Ya, es un conjunto de acciones. Ya, sí, podríamos decir que es un conjunto de acciones. Pero, ¿qué significará sinergizar? Para los que leyeron el cuento, los tejones matones, más o menos, tendríamos ya el concepto en nuestra cabecita. ¿Qué es lo que es sinergizar? El que no leyeron todavía. Le va a contar un poquito. Es una palabra no muy conocida, ¿cierto? Pero, últimamente, se usa mucho el término sinergizar. A ver, Daira, tú me estás levantando la manito. No, es que le quería decir si puede bajar un poco el volumen. Porque mi hermana ahora va a hacer la siesta. ¿Quién lo va a bajar tú? No, usted, porque yo le bajé todo el volumen y no se puede. No, es que si yo hablo más despacio no me van a escuchar, mi amorcito. Yo estoy hablando súper normal. Ni siquiera estoy hablando fuerte. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Ya. Entonces, sigamos. Sinergizar, niños, significa cooperación. Trabajo en equipo. Llegar con esfuerzo a una meta completa. O sea, compleja. Pero con ayuda. Cuando nosotros trabajamos en equipo, ya estamos sinergizando. Cuando nosotros... Hay dos personas que dicen, ya, voy a llegar a una meta, voy a hacer esto. Como Bubo, ¿se acuerdan? Él también hizo una... Trabajó la sinergia, pero la utilizó solo él. ¿Ya? Solo él. Cuando hizo Bubo su lista. Él hizo una meta y la cumplió. Pero si él hubiese utilizado... A ver, hubiese utilizado quizá a Saltarín. Que Saltarín hubiese hecho lo mismo. Ya eso es una cooperación. Es llegar a una meta, pero con colaboración. ¿Cierto? Por ejemplo, todos los días sus mamás hacen sinergia. Porque sus mamás hacen muchas cosas en la casa, ¿cierto? ¿Sí o no? Aparte de aquellas que trabajan afuera de la casa. Ellas todos los días hacen sinergia. Porque reciben la cooperación de ustedes en muchas cosas que ustedes les ayudan. ¿O no les ayudan? ¿Le ayudan o no le ayudan a la mamá? ¿Sí? Sí, la Amy me dice que sí. La Belencita igual. Todos me dicen que sí. O sea que todos hacemos sinergia todos los días. Ahí llegó mi Richard. Entonces, como todos los días hacemos sinergia, ya sabemos lo que es sinergizar. Es cooperar. Es trabajar en equipo para llegar a una meta y poder lograrla. ¿Ya? ¿Qué me ibas a decir, Agustín? ¿Sí? Se te pegó. Ya. Entonces. Veamos. Vamos a ver ahora el video. Pero para ello voy a dejar de compartir. No, lo voy a poner en pausa. El video. Para que podamos compartir. Porque si no, en el video. Buena. Para los que no leyeron el... No han leído el cuento todavía. De eso se trataba el cuento. De los pecones matones. Ya. Ahora vamos a responder la guía. Ustedes atrás, niños de la guía. Tienen una hoja de respuestas. Tienen las preguntas, ¿cierto? Pero hay una hoja. Mira, Amy. Muéstrala. A ver, voy a dejar de compartir. Muéstrala hojita. A la pantalla. A la pantalla. Esa. Cada casillero tiene un número. Por ejemplo, para cada una de las preguntas. Por ejemplo, donde dice uno, tengo que responder la pregunta uno. ¿Entendieron? ¿Sí? O les muestro la guía. ¿Les muestro la guía mejor? A ver, mejor la voy a mostrar. Gracias, Amy. Vamos a mostrar la mejor, ¿ya? Entonces, vamos a ir a buscarla. Que estuvo entretenido ese partido, ¿ah? Se está abriendo la guía. Ya. Ahora sí. Vamos a compartir. Miren. Esta es la guía que ustedes tienen, ¿cierto? Y las primeras dos, por un lado y por el otro lado, tienen el cuento y las preguntas. ¿Cierto? Uy, está loco este mouse. Ya. Ahí ustedes tienen las preguntas. Pero donde vamos a contestar va a ser en la última hoja. En la que está aquí. Que dice hoja de respuesta. Entonces, en esta hojita hay... Todos los casilleros tienen un número. Del uno al diez, porque son diez preguntas. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir ahí lo que hoy día vamos a hacer. Por ejemplo, la pregunta número uno. A ver, ¿quién me la lee? ¿Quién está aquí? Kaira, léeme la número uno. ¿Por qué la pandilla de los siete robles no quería jugar con los tejones al principio? ¿Por qué el equipo de Saltarín no quería jugar con los tejones? ¿Por qué al principio? Porque eran más grandes. Porque eran más grandes. Entonces, les daba susto, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que responder aquí ustedes. Pero vamos a volver al Power, porque ahí están las respuestas y está más bonito. ¿Entendieron dónde tenemos que responder? ¿Sí? Sí. Entonces, ahora vamos a ir al Power, porque ahí está más bonito. Ya, respondamos la guía. Entonces, número uno, como dijo la Daira, ¿por qué la pandilla de los siete robles no querían jugar con los tejones? Al principio ustedes ya lo dijeron. Respuesta, no querían jugar porque les daba susto, porque eran más grandes. Eso tienen que escribir en la hoja de respuesta, la número uno. Porque ahí está más completo, ¿cierto? Yo les voy a dar tiempo para que escriban y compreten su guía. Ya en esta, o en la primera que dijo, es que había como una línea donde había muchas palabras. Tía, su micrófono está apagado. Esa es donde estás colocando tu dedito, donde dice número uno. Ahí tienes que escribir esto que está aquí, donde dice respuesta. Recuerden que la R nos dice respuesta. No querían jugar porque les daban susto porque eran más grandes. Ya ustedes me dicen lo que ya van terminando para. Para saber. Ya, 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 terminé. Ya. La Emi terminó. ¿Quién más terminó? Todavía nadie. Ya. Yo también, yo ya terminé. Muy bien, Belén. Muy bien, Belén. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Muy bien, mi amor. Qué bueno. Ya quedan menos. Muy bien. La vecina. Paso. No va. Esa es la receta. Ya pasé. ¿Cuál es la misma parte? Sí. No cocino. No va a pasar. No va a pasar. Lo espero. Ven acá, mira. Ven. Ven. ¿Listo? ¿Pasamos a la otra? ¿O faltan todavía? Sí, listo. Ya, ¿qué más falta? ¿Listo? ¿Jere, terminaste? ¿Listo? ¿Cómo estás? ¿Estamos buscando algo? No, no, no. ¿Listo? ¿Estamos trabajando en la intervención? Ya, mi amor. No, ¿cuches por qué hablaron ahí? Sí, estamos trabajando en la guía de orientación, en la de 6. Bueno, ya. Vamos a la número 2. Y me lo va a leer, ya me lo leyó Daira. Sofí, léeme la número 2, la pregunta. ¿Por qué sacaron tan mala puntación en la primera parte del juego? Ya, muy bien, Sofí. ¿Por qué sacaron tan mala puntuación en la primera parte del juego, niños? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no creyeron en ellos mismos? Muy bien, Agustín. Ellos no creyeron en sus habilidades. O sea, cada uno hizo lo que quise hacer, ¿cierto? Pinchi se puso a dormir, Lili andaba sacando flores, ¿cierto? Todos andaban por su lado. Y Ali, claro, metió un gol, pero lo metió en el arco de ellos. O sea, un autogol, un gol al otro equipo. Por eso ellos no tuvieron una buena puntuación, porque ninguno lo hizo en conjunto. Todos por su lado. Entonces, jugaron mal porque estaban jugando cada uno por su lado. Ahí está la respuesta número 2. Entonces, en el caciquillo de la guía, donde dice 2, ahí tienen que escribir eso. Jugaron mal porque estaban jugando cada uno por su lado. ¿Sí? Edison, ¿estás completando? Sí, está. Es que todavía no encuentro el listo. La guía. Pero si la igualdad es con todas las otras guías, pues me apoya. Estoy dando tiempo para que escriban. Recuerden que estoy aquí. Es que hay como hasta o menos. ¿Algo queda? Ya. Escriban bonito, en forma clara, en forma ordenada, donde ustedes puedan también leer después lo que ustedes escribieron. ¿Ya? No se coman letras. Escriban pensando, escribiendo, pensando la palabra. Así no se van a comer ninguna letra. Sí, está. ¿Ya? Vamos pensando cuando vamos escribiendo la palabra. Vamos pensando qué letra tengo que escribir, cuál es la que viene después, así no me como ninguna vocal y ninguna consonante. Porque si me como una vocal, van a sonar dos consonantes y no va a sonar la palabra cuando la lea. ¿Cierto? ¿Terminaste, Sofí? Sí. Eso. Yo creo que estabas lista. Muy bien. Yo también termine. A ver, ¿quién más terminó? Él, Jeremías, terminó. La Daira también, parece. Sí. Sí. Faltan, la Daira también terminó. Ya, entonces vamos. Yo también termine, tío. Entonces vamos a pasar a la número tres. Recuerden, la pregunta ya está en la otra hoja. Todo hay que responder lo que está abajo, la respuesta. ¿Ya? Vamos a la número tres. Dice, me la va a leer, ya me leyó Sofí, me leyó la Daira. Belencita, léemelo. ¿Por qué pensaron en retirarse? Muy bien. ¿Por qué pensaron en retirarse el equipo de Saltaín, niños? ¿Por qué pensaron en retirarse el equipo de Saltaín? ¿Por qué pensaron en retirarse el equipo de Saltaín? A ver, primero voy a escuchar a la Sofí. Sofí. ¿Por qué pensaron en retirarse el equipo de Saltaín? ¿Por qué pensaron en retirarse? Porque le iban ganando. Ya, las dos respuestas está bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Está bien lo que dijeron los chiquillos? Muy bien. Entonces, vamos a responder. Pensaron en retirarse porque iban perdiendo. ¿Cierto? Vamos a responder ahí en el casillero número tres. Pensaron en retirarse porque iban perdiendo. Se falta la pura tabla de surf. ¿Está bien? Ya. ¿Listo? Listo, tía. Ya, ya. La próxima pregunta me la va a leer Edison. ¿Cuándo la hagas pasar? Porque todavía no te he visto. Listo. Ya. Vamos a la número cuatro. ¿Puedo pasar, Agustín? ¿O te falta? Puede pasar, tía. Ya. ¿El Jeremías terminó? ¿Escribirte? Ya, mi amor. Que te vea oscuro, Jerem. Te veo la ventana de tu casa. Ya, Edison. Léeme la pregunta. Edison. Léeme la pregunta. Es que no puedo mover la cámara grande completa. Es que no puedo mover la cámara grande completa. Que vean opciones y boletas y no puedo mover. ¿Boleta? No, me va a decir hasta que quita la cámara por algo no puedo hacer. Ah, ya. Usted no me va a poder leer. A ver. Agustín, léemela tú. ¿Cuándo? 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 Ay, tía. Me sale borroso. Pero si tienes un guía, hijo, mi amor. Tú tienes tu guía. Es lo mismo que sale la guía. La número cuatro. ¿Cuáles son las habilidades que Sofí le señaló? Sofí le señaló a Ali, jugá, 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 gubo, gubo, saltarín, Sammy, Lili y Vinci. Ya, muy bien. Parece que no estamos leyendo, mi amorcito. Estamos lentitos. ¿Sí o no, Agu? Sí. Sí. ¿Ves? No me puedo confiar ni quedar en lo que ya avancé. Porque si no, después retrocedo. Ya, tenemos que leer más para poder leer más ligadito. ¿Ok, mi amor? O si no, empezaremos desde nuevo. Claro, y no es la idea. Porque o si no, tenemos que volver atrás en la lectura. Y yo sé que tenemos... Si yo leo todos los días, tengo que leer mejor cada vez que ustedes ven en presencia. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuáles son las habilidades que Sofí le señaló a Ali, gubo, saltarín, Sammy, Lili y Vinci? Ya. Como esta es grandecita, niños, la respuesta. Ya, voy a colocarlos arriba a ustedes ahora. Ya, vamos a responder. En la número cuatro tienen que responder esto. Vamos a ir de a uno, ¿ya? Ya. Primera respuesta ahí mismo. No la escriban tan grande para que les pueda caer todas las respuestas. Lili y Vinci era portero y asusta por sus púas. Ya. Escriban eso. Les voy a dar tiempo para que escriban eso. La habilidad. La habilidad que él iba a hacer el portero y él asustaba con sus púas, ¿cierto? Sus características. Y eso le iba a servir para poder jugar. Vamos a la otra. Saltarín. Saltarín iba a ser lanzador de la pelota porque era lo mejor que podía ser, sentarle al arco. Sammy tenía que pasar la pelota con qué? Con su cola. Lili era buena para qué? Para cabezar, o sea, pegarle con su cabecita. Gubo era bueno por su altura. O sea, tenía que cruzarse para qué? Porque su cuerpo iba a hacer que los matones no pudieran pasar al otro lado. Y Ali tenía que hacer lo mismo, o sea, patear la pelota, pero en el arco. En el arco de ellos, o sea, para el otro lado. Todo eso tienen que escribir. Les voy a dar tiempo. Les voy a dar más tiempo para que escriban. Después aquí ustedes ponen, en vez de púas, ponen un punto y una coma. Miren. Ustedes escriben aquí un punto. Arribita y una coma acá. Y empiezan aquí. Donde dice saltarín, lo escriben aquí. Saltarín. Para que puedan ocultar todo el pedacito que yo les pasé para que escriban. ¿Sí? ¿Entendieron? Edison, pero tú no estás escribiendo o ya encontraste la guía? No, encontré la guía. Mira tú. Estoy perdido. Así que. Bastante. Tengo que ver el video después. Ya. Después vas a tener que ver el video y vas a tener más trabajo. A ti. Ya ahora puedo leer. Ya. Después. Después que terminen, me vas a leer las cinco. ¿Ya? Pero vamos a dar tiempo a los amigos para que escriban, porque ellos están completando su guía. ¿La Amy ya lo hizo? ¿O? 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 ¿Ya escribió? Ya. Uy, qué rápido, Belén. Súper rápido eres para escribir. Lo que pasa es que Beléncita no pierde el tiempo. Bueno, tía. ¿Ah? 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 ¿Estamos escribiendo, Jerez? ¿Sí, tía? Ya, mi rey. Recuerda no escribir tan grande para que te alcance en el canciller número cuatro. ¿Ya? Eso es una recomendación para todos. O si no, si lo escriben grande, con detrás grande no les va a alcanzar. Sí, sí, tía. Ya. ¿Y te alcanzó todo? ¿No? La última no ha alcanzado. Niños, si por la otra hojita está vacía, la otra hojita, por el otro lado de su guía. ¿Está en blanco? Miren, a ver, voy a salir. Y voy a mostrar la guía. Y voy a mostrar la guía. No, no. 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 Entonces, aquí voy a escribir la respuesta número cuatro, para que les quede ordenadito. ¿Ya? ¿Ya? Le tiran una flechita, así, miren. Le tiran una flecha, la número cuatro, una flecha así, que está para el otro lado. Y a la otra hojita, donde está en blanco, le escriben. Por ejemplo, aquí voy a dejar de... Ya. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tirar otra hoja. Ya, en la hojita que está en blanco, ya, aquí, miren. Aquí ustedes le colocan. ¿Por qué quiero botar a la cama? Le colocan número cuatro. ¿Es la misma o la misma? ¿O la tuya es más alta? La misma más alta y negra y no tiene. Y mi corazón está más... Más cochino. Sí, porque... Más cochino. Más cochino. Ya. Ahí sí. Oh, la mía va a ir dando... Número cuatro, y escriben la respuesta. Taratatatatatata, y así taratatatatata, taratatatata, ¿sí? Y con esta flechita, con la número cuatro, yo voy a saber que al otro lado está la respuesta. Porque aquí no les alcanzó. ¿Entendiste, Amy? ¿Sí? Ya. Vuelvo entonces al otro, Power. ¿Entendieron los demás? ¿Sí? Porque fue probable que al otro lado está vacía, ustedes escriben la respuesta que les traen. ¿Ya? Vamos. Entonces, después vamos a seguir escribiendo y vamos a pasar a la número cinco, ¿ya? Ya, Edison. Léeme ahora la número cinco. Ya. ¿En qué eran buenos? ¿En qué eran buenos tú? No, lee bien. ¿En qué eres? ¿En qué bueno eres tú? ¿En qué eres bueno tú? Esta es una respuesta personal. Entonces yo aquí les voy a preguntar a cada uno. ¿En qué cosas ustedes son buenos? Con el lenguaje, si son buenos en las manualidades, si son buenos en dormir, en comer. ¿En las manualidades? Ya, pero esperen, esperen. Piense, les voy a preguntar a cada uno. Y eso que ustedes me respondan, no tienen que decir, ¿ok? Ya, a ver, ¿en qué eres bueno tú? Soy buena masquillando. ¿Ya? Haciendo uñas postizas. ¿Ya? Y patinando. Muy bien, Belén. ¿Te gusta hacer las uñas cortitas? Hoy, entonces los paños me van a hacer uñas, ya, porque las mías son cortitas, cortitas. ¿Sí? Muy bien, Belén. Ya, a ver. Daira. ¿Qué eres buena tú? En andar en batines y en hacer manualidades. Excelente. Eso tienes que escribir ahí en esa respuesta. Edison. Usted tiene muchas habilidades, pues, Edison. A ver, ¿en qué eres bueno tú? Soy buena en andar en moto, soy buena en jugar con el trompo, soy buena en hacer cosas caseras. Oh, soy buena. Oh, soy muy hipoacético. Tengo muchas cosas, así que soy muy buena para hacer. Seguramente, pobre, porque casi que no me amó, ¿no? Ya, mira. Entonces, ¿sabes lo que tienes que poner en ti? ¿Qué eres bueno en crear? Te gusta inventar y crear cosas. Eso tienes que colocar en tu hoja. A ver, Sofí, ¿estás por ahí, Sofí? Sofí. Yo, yo, yo estoy listo. A ver, Jeremia, ¿en qué eres bueno tú, mi amor? Soy bueno en patín y pelota. Ya, muy bien, excelente. Eso tienes que seguir ahí. A ver, Amy, ¿tú en qué eres buena? ¿Tú en qué eres bueno? Claro que me sacaba la mugre cuando me caía, pero ya después dominaba el patín y ya no, no... Ya lo dominé y después ya no me caí más. Oye, se van a jugar a la piedra. Así que vuelvo a... ¿Qué le pasó, mi Sofí? Mi Sofí, Sofí. Ya. Ya. ¿Se vayan a jugar afuera? Sí, miren, entonces, lo que acaban de decir. Vamos a la otra pantallita. Vamos a la otra pregunta. A ver, me va a leer... Todos me han leído, ¿cierto? ¿Cómo estamos conectados? Yo no, tía, yo no... ¿Qué quieren, miren? Me vas a leer la número 6. ¿Cómo ganó el juego a la pandilla? Ya, de nuevo, léemelo. ¿Cómo ganó el juego a la pandilla? Muy bien, ahí sí, mucho mejor. ¿Cómo ganó el juego a la pandilla, niños? El grupo de Santarín. ¿Trabajando en equipo? Muy bien, Daira, trabajando en equipo. O sea, todos llegando ya, poniendo todas sus destrezas, ¿cierto? Todo lo que ellos mejor podían hacer, lo juntaron y pudieron ganarle a los tejones matones. ¿Sí? Equipo, colaboraron todos con sus habilidades y destrezas. Muy bien, o sea, todos trabajaron en equipo. Todos dijeron, ya, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto, y los juntaron todos, o sea, colaboraron con sus destrezas para poder ganarle a los tejones matones. No, 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 no. No, 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 no. No, no, solo, pero no, no. ¿Ya escribieron? ¿Ya escribió? ¿Puedo pasar a la próxima? ¿Quiere terminar? Sí, tía, ya terminé, ya terminé. ¿Y quién es? La, la, la... La, la, la escuela legal, la calculadora con los clases de matemática. Vamos a esperar. No, no, no. Está bien. La, la, la todavía está escribiendo, ¿cierto, mi amor? Sí. ¿Listo, tía? Ya. Ya, ahora sí. ¿Por qué cambiaron las cosas? Muy bien. ¿Por qué cambiaron las cosas? ¿Por qué cambió el partido, niños? ¿Por qué el grupo empezó a meter goles a los matones tejones? A ver, Velencita. ¿Por qué cambiaron las cosas, venen? Porque a Lili se le ocurrió en plan y todos la escucharon. Muy bien, excelente, muy bien. Excelente. A ver, Jeremia, ¿tú por qué crees que cambiaron las cosas? No, no, no. A ver. ¿Por qué cambiaron las cosas? 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 Ellos al principio estaban cada uno haciendo cosas. Uno estaba durmiendo, la otra estaba llevando flores, la otra estaba cansando, etc. Pero no estaban utilizando esas destrezas, no las estaban usando con su conjunto. Ellos no confiaron al principio, podían ganarle porque el otro era grande, ¿cierto? ¿A ellos les dio sujo? No, esa es la respuesta. Porque confiaron en sus habilidades y destrezas. ¿Han escuchado de esta conversación? ¿Qué? 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 ¿Tu mamá tiene visita ahí? Escucho todo lo que habla la mamá. Es que todo. Mi mamá está atrás de mí. Sí, está atrás tuyo. Dile que se escucha todo. ¿Ya? Todo lo que está hablando con su visita. ¿Ya? Y si le... Ya. Listo. Mejor, cuando hablemos, cuando tú me opines, ahí tomas el micrófono. ¿Ya? Ya. Ok. Ya. Vamos a la ocho. ¿Sofi, me puedes leer la número ocho? ¿Quién marcó el gol de la victoria? Muy bien. ¿Quién marcó el gol de la victoria, niños? ¿Quién fue el que ganó? Recuerden que... ¿Ya? Ahí en el fondo, Ali marcó el gol que... No, está mal ahí. Espera, vamos a borrar eso. Vamos a borrar. Puse dos veces, marcó. Alguien marcó el gol de la victoria. Marcó el gol de... De la victoria. Ahí sí. Entonces... De la victoria. Ahí está. El gol de la victoria. Esa es la número ocho. Es cortita. ¡Listo! ¡Listo! Ya, muy bien. ¡Listo! Ya, muy bien. Ya la velencita también terminó. Alguien marcó el gol de la victoria. Ya. Vamos a pasar a la próxima. Todos andamos rápido, ¿eh? Ah, sí. Justamente. ¿Vaya, Edison, se me fue? Sí. Ya. Vamos ahora a la número nueve. Amy, léeme la número nueve. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aquí también es una pregunta personal. A ver. Amy. ¿Cuándo ganas dentro de un equipo? Muy bien. ¿Cómo te sientes cuando ganas dentro de un equipo? Cuando nosotros estamos jugando, por ejemplo, jugamos a la tiña o jugamos fútbol o jugamos a la matanza en el colegio. ¿Cómo nos sentimos cuando ganamos? ¿Tan felices? Nos sentimos felices. Muy bien, Jeremia. Así que ahí ustedes tienen que colocar lo que ustedes sienten cuando ganan en un equipo. ¿Ya? Me van a leer lo que escribieron, ¿ya? Así que les voy a dar tiempo para que escriban. Ahí llegó mi Edison. ¿Te habías ido? Sí, es porque justo se me descargó el computador. Se te descargó ya. ¿Y buscaste tu guía o no? ¿No? Todavía está perdida la guía. Sí, ya. Esta es la penúltima y eso que es tan fácil que abajito ya terminamos. Sí, bueno, ¿ves? Estamos haciendo un trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta? Que en orientación cuando trabajamos las guías hacemos un trabajo en equipo. Porque todo lo que... Inglés. Justamente. Todo lo que... Así es. Historia es muy importante. Muy importante. Todas las asignaturas son importantes. Porque todas las asignaturas nos enseñan algo. Porque cuando compres como un libro para tu hijito cuando se duerma. Ajá. Y eso en tu escuela no tienes historia, así que no vas a leer nada. No, ¿cómo que no? En el colegio tenemos muchos libros para leer. Acuérdate cuando íbamos a la biblioteca. Ah, bueno, ¿se acuerdan? El año pasado leían así nomás, ¿cierto? Porque estaban recién aprendiendo a leer. O sea, estábamos ahí en... Pero igual iban a biblioteca a mirar libros, los dibujos de los libros, ¿cierto? Iban con la tía Lorena y la tía Vidia. Ya. A ver, cada uno me va a colocar... ¿Cómo se siente cuando gana dentro de un equipo? El Jeremia ya lo dijo. Él se siente feliz cuando gana en un equipo, ¿cierto? Porque están felices. Ya, muy bien. Amy, ¿cómo te sientes tú? Me siento contenta porque me siento feliz como el Jeremia. Ya. ¿Eso escribiste? Ya, muy bien. Daira, ¿cómo te sientes tú? Léeme lo que escribiste. Daira, no me escucha la Daira. Sofí, ¿qué escribiste tú, Sofía? A ver, ¿cómo te sientes tú cuando ganas dentro de un equipo? Muy feliz. Excelente, muy bien. A ver, Edison, tú que después vas a tener que escribir. Ya. ¿Cómo te sientes cuando estás en un equipo jugando cualquier cosa y ganan? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes mal? ¿Cómo? No siento nada. Porque casi nunca gano. Pero, dices casi nunca ganas. En algún momento has ganado. ¿Cómo te has sentido cuando has ganado? No sé. ¿Te estoy contando? Ya, espérame, Jeremia. A ver, Belén, ¿tú cómo te sientes cuando ganas dentro de un equipo? Me siento feliz, orgullosa y contenta. Muy bien, excelente respuesta. Cuando nosotros ganamos algo, niños, tenemos que sentir regocijo. Regocijo es felicidad. No es decir, no, yo no siento nada como Edison. No, Edison. Eso es como engañarse. Porque uno cuando gana algo, aunque es lo mismo cuando uno va por la calle y te encuentras una moneda de dinero. O te encuentras un billete. No vas a decir, ay, no, no me da nada. No. Uno se siente contento porque uno no lo sabe. No se lo sabe. Otra persona lo encontraste. ¿Cuándo ganamos? ¿Qué, Beléncita? ¿Es inevitable sentirse feliz? Justamente es inevitable porque es algo que nosotros como seres humanos necesitamos sentirnos felices cuando hay cosas, hacemos cosas buenas. Y cuando ganamos dentro de un equipo, es porque todos, todos hicieron de su parte. Y uno también hizo de su parte. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la número 10. Y Jeremia. ¿Qué va a leer? ¿Y a Jaime? ¿Me dijo Jaime? ¿Jeremia? O Jeremy. ¿En inglés? ¿En inglés significa la palabra sinergia? Entonces, con todo lo que vimos, delante vimos el significado, ¿cierto? Pero con todo lo que vimos en el cuento, todo lo que a nuestros amigos, que todos los viernes nos cuentan algo y nos enseñan algo. ¿Qué? Ahora, ¿qué para ustedes, qué significa la palabra sinergia? Trabajar en equipo. Muy bien. Es trabajar en equipo para llegar a una meta, ¿cierto? Colaboración. O sea, que todos vamos a una misma meta. Excelente. Y aquí ustedes van a colocar lo que ustedes entendieron por la palabra sinergia. ¿Ya? Con sus palabras. No lo que dice el diccionario o lo que dice mi mamá, lo que dice mi hermana o mi hermano. Sino que lo que yo aprendí de lo que significa la palabra sinergia. Como Belencita dijo, trabajar en equipo. Perfecto. Si otro me dice trabajar, no. No, colaborar con los demás. También es sinergia. El que me diga... ¿Cómo, mi amor? Cuando ya entendí mucho de la... ¿Cómo se dice? La palabra sinergia. No. Ya justo, hasta el final ya puse mi palabra. Ya, Belén. Entonces, ¿qué le pusiste tú? ¿Qué significa para ti la palabra sinergia? Al final no sé. No, me di... Me sorprendí porque solo puse trabajar en equipo. Solo puse... Y con eso tú ya sabes. Nosotros cada vez, todos los días hacemos sinergia. Recuerden. Cuando ustedes ayudan en la casita y le ayudan a la mamá, también están trabajando en equipo. Y están haciendo sinergia. Ya, están sinergizando el trabajo en conjunto. Muy bien. Y nos vemos el próximo lunes nosotros. Pero niños, ya estuvieron súper bien hoy día. Me gustó esto. Pero yo tengo que decirle que hay algunos que no se conectan los días viernes con tía Lorena. La Amy se conecta con su hermanito todos los viernes, ¿cierto? A veces faltan porque se van bien. Pero no todos se están conectando con tía Lorena. Y es importante también la asignatura de tía Lorena. ¿Ya? Ella me cuenta. Ella me dice, hoy día se conectó tal, 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 tal. ¿Ya? Entonces... Es muy importante porque así seamos buenas personas. Justamente, Jeremías. Porque la tía Lorena nos enseña cosas para que nosotros crezcamos como buenos niños. Después como buenos adolescentes y después como buenos adultos. ¿Ya? Son cosas que nosotros tenemos que aprenderlas y llevarlas a cabo. Pero no se lo pierdan porque saben que nos queda muy poquito para que estemos juntitos. ¿Ya? Porque falta muy poco para que terminemos el año. Y si Dios quiere, el próximo año vamos a estar presencial. Pero este año ya se nos queda poquitos acompañamientos de Zoom de las asignaturas. ¿Qué me ibas a decir, Jerem? Es que es igual tan importante a tía Lorena porque cuando encontremos un billete así, y sea de una persona, lo recogeremos y llegaré a su dueño, sí, para dárselo. Hay que ser honrado, ¿cierto? Nos enseña muchas cosas, tía Lorena. Ya, mis niños, les mando un beso. Espero que se conecten hoy día en la tardecita a las seis con la tía Lolito. ¿Ya? Y nos vemos. Los niños, mandé un aviso. El lunes tienen que tener tres frutitas. ¿Te las dijeron? ¿Ya? Lo que tengan. Puede ser plátano, puede ser una manzana y puede ser una pera. Ojalá tres frutas diferentes, pero una sola de cada una. ¿Ya? ¿Una? ¿Ah? Yo tengo buena manzana. No tengo más fruta. No tienes más fruta. Pero en una de esas la mamá te puede comprar una naranja o una pera o un plátano. Y ahí vas a tener que poder hacer un tutti frutti. Oh, qué rico. ¿Ah? El día voy a ir donde está, al frente de otro negocio. Si caí, puedo ver si caí. Ah, ¿no ves? Entonces, ¿ya? Entonces, porque el lunes, ya, y la Sophie va a usar su gorro, yo también me lo voy a hacer. No sé cómo. Ah, de veras que tengo un papel blanco. Ya. Nos vamos a hacer gorritos de chef, ¿ya? Los que quieren se hacen un gorro de chef y tienen que tener su delantal porque vamos a hacer la macedonia, siguiendo el texto instructivo de la receta, ¿ok? Así que, no, pero el lunes, ya, le mando un beso grande, 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 ¿ya? Nos vemos. Chao. Chao.